Entonces, ¿qué hacía? Me conseguía laburos y me hacía rajar. Es un poco feo, pero lo hacía. Porque me daba una indemnización y con esa intención cubría y me quedaba, ¿cuánto me quedaba? Seis meses para leer. Y me pasaba leyendo ocho, en esa época leía un libro por día. Un libro por día, leía un libro por día. Diez, once horas por día. Trabajaba de leer. Quería escribir, quería escribir. Y ahí, cuando eso se me complicó, con un hijo y todo, de pendejo, dije, bueno, me meto de cura, ¿no?